¿Qué es la obra en ejecución? Nosotros hemos golpeado la mesa, hemos pedido al serbio que tome carta en el asunto y que esto lo mejore de una vez por todas. Hemos llegado a un primer acuerdo. Jueves y viernes se autoritará una pista para tráfico permanente de sur a norte, es decir, la gente que viene desde Viña hacia Concon va a poder transitar directamente desde Los Lilenes hasta Playa de la Boca por una vía habilidad. Además de eso, hemos congelado el trabajo en gran parte del sector de Higuerías y Playa María, y la Pahama, de tal manera de dar seguridad a quienes nos visitan. Sin embargo, van a haber obras puntuales y menores que se retomarán con fuerza a partir del mes de marzo. Y de ahí esperamos poder terminar esta obra, seguro que lo ha anunciado el serbio, lo antes posible, estamos hablando de principios del segundo semestre, ojalá en esa época. Así que Concon ya no recita otro verano con obra. Por lo tanto, el municipio va a ser garante y vamos a ser firmes fiscalizadores para que lo que sea comprometido se lleve adelante.